Muchachos, así, de repente se va a jugar la ronda faca, así que pausamos la música lo más rápido que podemos y vamos a ver quién se la lleva Parece que por un momento se lo van a llegar los flamingos nomás, ahí ponemos volumen al juego, tengan presencia, pero arrancó antes de tiempo La ronda faca es para los flamingos, bienvenidos a todos nuevamente Y tuve que arrancar así del tirón porque no esperaba la ronda faca y mirá, no me dejó terminar el tema Temazos que estábamos escuchando, nunca quise intoxicados, así que Vamos a arrancar con esto, déjenme que acomodo todo para que se vea lindo, haya sonido y todo esto, pero de vuelta Fue sorpresa total que arranqué tan temprano en la faca, pero no quería que se la pierdan tampoco, así que Ahí estaba la ronda faca, ya está con volumen en el CS, ya está todo listo para arrancar este segundo mapa Entre Pain Gaming y Miami Flamingos, el primero fue para Miami Flamingos 16 a 7 con un resultado que nadie perijo creo Porque todos, como mencionaron mis compañeros acá, todos llegaron por el 16 a 10, 16 a 8 perdón, 16 a 10, 16 a 12 dijo Giro Y terminó 16 a 8, una locura Ronda pistol, ¿con quién voy en este mapa? porque no sé si se decidieron ahí con Giro y Kevin Eh, no, no sé, no hablamos nada Eh, ¿qué elegí vos? Negro, que no estuviste a ver, Kevin Dale, dale, le doy a alguien a tu de ayer Dale, dale Bueno Disfruten chicos, suerte Vamos a ver nomás que ocurra en la ronda pistol Y bueno, está Kevin acá para relatarla entonces ya Ronda pistol, primera ronda de este overpass Ya tenemos a Giorro que esquiva la flash, se encuentra el primero, le borra la cabeza Marky lo estaba supporteando y trataría de buscar a Tatacin, Tatacin que quedaba en 48 Y Giorro que sí, lo está yendo a buscar, lo está yendo a buscar Pero poneme la cara a ver a Giorro, por favor Ahí está, ahí está, ahí está, está en la discoteca Tatacin, en la salida Esperando a los patobas que lo vengan a buscar Los patobas son sus amigos, sí, se lleva el primero Bueno, era un 4 contra 1 y Giorro pudo hacer algo al respecto Tommy tradiaba Marky que caía ¿Vos cómo preferís decirle? Marky, porque me imagino que tiene que ver con Marques o algo así O sea, mexicano, no vamos a decirle Marky No, porque como es un jugador panoblante Como en los partidos que lo castearon, decían Marky, hay que preguntarle Justamente cuando te castean a Giorro, dicen Giorro Y a Tatacin le dicen muertos porque Johnny le acaba de poner una Lo devuelve Nekis, Nekis que hace un doble kill y está 1 contra 2 pero tiene USP Es Marques, es Marques Va, para mí, o sea, complotchi Cómo olvidarnos de él también No nos tenemos que guiar, como le dicen los castores en inglés Sino cómo, de dónde es el jugador, ¿no? Y si no, preguntarle al jugador directamente También, sí, pero yo creo que es Marques por tema Marques No sé, es un apellido muy normal allá Ok, entonces Nekis lleva la primera baja Queda 1 contra 1 Tommy que estaba mirando hacia la zona de cemento Y ya Nekis se había tomado por aguas 1 contra 1, se le asoma por la izquierda Tuttegen quedaba en 65 vidas Nekis, Nekis que sigue haciendo daño Tuttegen no lo puede impactar Está muy en coma, tremendo Nekis Cluchea la ronda 4K para Nekis Muy, muy afinado el aim De Nekis, la verdad No erró casi nada Estuvo muy bien Guillermo al principio adelantando Siendo agresivo Tratando de sorprender en el side de B Pero quizás se pasó un poquito María de Flamingos con la agresividad Dándole paso, dándole camino A Nekis que vaya bloqueando las cabezas De los jugadores de Flamingos Igual es la primera ronda De este overpass para la CG rápida De parte de Chelo Y a dominar entonces el sector de fuente Donde van a adelantarlo Y utilizan un poquito a Tommy Desde la previa de, pero era apenas Con la Deta acompañada Para dejarlo en 87 Ahí lo tenemos a DZT Adelantando por conector Lo voy a abrir la puerta Y no lo escuchaba No lo escuchaba Era Marque Que asomaba por conector Landin, Landin, Landin Va a encontrar otra De espaldas a Marque Que siempre se asomaba A dos vueltas a sus oponentes Tutejen con la DK A ver, a ver Reciclazo que le conecta Nomás a Landin sin problemas 4 vs 4 Y la DK De Tutejen Descuenta Nomás Al jugador De Pain Gaming En esta ronda Número 2 Chelo Avanzando para baño Celso 4 que sigue Dropeado En la base Terror Tutejen Esperando para conectar La segunda Se cantaba Demás Nekis por ahí Haciendo el salto Tatacin trataba de llevarse Al que está desde Sapo Que también está tratando De molestar Con algún tiro de DK Tutankamón Tatacin avanzando Para Fuente Johnny Boy con la Scout Podría hacer un daño Significativo Para ayudar a sus compañeros A finalizar esta ronda Es un forzado Una situación de desventaja Para los Flamingos Chelo avanzando Nekis preparando la SG Lanza entonces Junto con la Flash Y se mandan Y ahí aparecía Tutejen Que se comió una varita rápida De parte de Nekis No le daba chance De reaccionar Pasan para el Site A Ahí está Johnny Boy Desde camión También se come una bala De Nekis Que ya dijimos Que está afinado Tatacin Esperaba paciente Aguillorro Que salía buneando Desde conector Solamente queda un jugador Vamos con la cámara de Tommy Está 1 vs 4 Tommy con la CZ Tiene el primero en camión Ya lo escuchó Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio Le vio el hombro Se lo lleva Sin problemas Piqué a la Scout También quiere conectar el tiro NT para Tommy Casi casi se lleva el doble kill 2 a 0 para Pain 2 a 0 para Pain Pudieron Ser pacientes En el 4 vs 4 Y después En conjunto Que es lo que mejor Tiene este equipo Lo vimos Todos en el Coble Del lado de TT Las entradas en conjunto De 3 personas o más Son demasiado fuertes Por parte de Pain Gaming Y el forzado de Flamingos No pudo ser Ahora es un eco seco Están puyendo los 5 por largos Y los 5 de Pain Gaming En la famosa ronda Cloverpass La Cloverpass 10 vivos Vos decís Puede pasar Puede pasar A mi también Vos tuviste 2 de esas Yo tuve una sola Vas ganando 2-1 En rondas de 10 vivos En las rondas pacifistas Y cuidado Cuidado que Guiyorro Está tratando de shutear Pero Están muy de cerca Esperándolos Esperándolo Esperándolo Intenta Intenta No impacta Por el momento No tienen ganas De ser pacifistas Tata 100 Que se llevaba una bala En la cabeza Por parte de Mark Que Y si dejaba esto 1-1 Pero destate Espaldeaba Guiyorro La Mag 10 Esa Va a farmear demasiado Si lo dejan seguir No lo deja hacer absolutamente nada Tommy Tommy Que termina cayendo En manos del Andin Y dentro de todo lo malo De perder la ronda Por lo menos Se llevó 2 más Y no dejó farmear A las UMP Y a la Mag 10 Si Y además de que Poderon hacer dos bajas Así que Menestaron un poquito A la economía Nunca viene mal Si viene el Guiy Decime Actualizé el resultado Arriba A la derecha Buenísimo Gracias por la data De nada Ahí está Vamos a poner 1-0 Ahí está Me había olvidado Que lo había puesto Porque generalmente En estos partidos De este calibre Se pone solo Pero bueno Martina está manejando Abajo de los equipos Entonces lo tuve que poner yo Y como nunca Pongo esa opción Uy, mirá este tótem Esperá, esperá, esperá Tengo que Uy, se cayó Me tropecé, güey A ver De vuelta Segunda oportunidad ¿Qué es este tótem? Se están gastando Todos los cartuchos Los muchachos, eh Landin Mirá Tremendo All of Master All of Pass All of Pass All of Pass All of Master All of Master Bueno, ya está Muy buen tótem Pero Nunca lo había visto No había nadie ahí Pero no había nadie Bueno Gastaron un cartucho Muy importante Porque Bueno Cuando lo quisieron hacer Particularmente Cuando lo quisieron hacer Les pasó el tren Encima por delante Y no podía haber Todo mal Justo pasó El grano norte Ahí Bueno, se viene la entrada Para el site B Entrada importante Ahí aparece Johnny Boy También des cuenta Tommy Viene uno rodeando Estaba atento Landin con el AP Clavando Mira, para puerta Ahí, derró el tiro Dos en coma Era muy importante Ambos en coma No hay que confiarse Chelo pasando En 6 de vida Para el site De B A ver, a ver Si puede descontar Alguno Su compañero Con el AP Que está Más acorde De la situación Ya que está en coma Y estirar un tiro A morir Puede entrar a la baja Por ahí Yorro A segundo por agua Y deja esto Uno versus dos Solamente queda El último jugador Y Yorro Muy prolijo Muy tranquilo Pone la ronda Para los flamingos Y nada Tremendo No, no piqué la AP Tremendo boost Ahí que hicieron En el inicio Me sorprendió A tener en cuenta Ya lo estoy haciendo En el MM Mirá ¿Cómo coordinás A tres pibes En el MM Para hacer eso? No sé Pero muy lindo La verdad que sí Cosas nuevas Aprendemos Con Pain Gaming El pick Claramente De Pain Gaming Overpass Sabemos que es un pick Fuerte de flamingos Pero también de Pain Gaming No es el único equipo Del mundo Que juega bien Overpass flamingos Y cuidado Lo tenemos a Johnny Infiltrado en la zona De globos Con la VP Se ha llegado al primero Si se lo llega correctamente Tiene uno que lo vas a ir a buscar Por la espalda Chelo, chelo Que le devuelve La kill con un MP Y hace el dos por dos Porque Yorro Descontaba al Andin Hay uno más Stutejen No se lo esperaba Dejando esto ya Tres contra dos Tommy, Tommy, Tommy Lo va a escuchar Tira la smoke Una pop flash Que no se alcanza A dar vuelta a Tommy Pero no lo ve No lo ve Le pasó por al lado No lo vio Iba a aprovecharse Tranquilamente A ver si había uno más No, no había ninguno más 100% suerte Eso sí fue para Tommy Que, bueno No sé si suerte Sino Error Del player de Payne Por no revisar Tommy se quedó Haciendo la de la destruz Agachado Mirando el piso Tratando de ser Lo más chiquito posible Sin que lo vean Y funcionó La Tazín piquea el C4 Queda uno Contra tres Ronda importante Esta para Flamingos Es el primer buy De ellos Perderlo significaría Un eco Y además Que se sigue escapando Payne Gaming En el marcador Del lado aterro Que no es lo ideal Un 10-5 Concordamos Clover Que sería el lado neutral A favor del CT Oye, sí Un 10-5 Rosando casi el 11-4 Ok Es un mapa De lo más CT Junto con Train Considerando que es Un pick Del equipo Que está de TT Ah, ahí también Obviamente Teniendo en cuenta Eso Claro A veces Varía el resultado neutral Un poco más arriba Un poco más abajo Depende si es tu pick O no Porque si es tu pick Lo jugás mejor Que la media Entonces tu Tegen Impide el plan Y pone el 3-2 Bueno Ronda número 6 Entonces La cerruchamos A la media del equipo Porque juega mal Pobre media A ver A ver que da la economía De Payne Gaming Van a tener que hacer Un eco seco Para sacar en la próxima Off Forzar Y aprovechar un poquito Bueno Es que también El bonus es muy pequeño Como para Para llegar a sacar Completo En la próxima ronda Han sacado algunas cositas Algunas utilidades Pero De igual forma En la próxima Van a llegar Con lo justo No van a tener Muchas latas Para hacer una entrada Se viene el rush De parte de Nicky Con la glock Caía la de esto Que lo hagan 37 Casi casi el Kobe Tute Gen ya está esperando Con el tenero Y el cuchillo Desde baño Johnny Boy Aparecía ahí Doble kill de parte de Tute Excelente El full auto Que tiraba Baja de parte De Chelo King Solamente quedan dos jugadores Tuto se quiere llegar Triple kill No sabe quién dispararle Le va a dar primero Al de banana Saca la USP Y viene Tommy para ayudar Casi finales victory Empate para los flamingos No vi Jotita tenía P No, no, no está Con el P de 50 Ah, la típica Sí, la típica de Jotita Justo había minimizado Por eso Bueno No pudo ser el El eco de Pain Gaming Solamente cayó Jotita Que era el Lo típico El Jotita Sacar P de 50 Ahorrar para la P La próxima Y encima se lo dropearon Encima se lo dropearon Ni siquiera tuvo que gastar él Lo tiró Tommy Quedó en 800 Las latas Las habilitaciones Para que haga el pick Johnny No es posible Le siguen corriendo Otro totem más Para mirar largo Pero este es común No es Algo así como el de Ver entre los trenes Ahora venían tres más Y supean Y miraban baño Miraban el side B Desde ahí Claro, de banco Yo también Pero bueno Jotita Se suba a las flores Al cantero Para poder Mirar la entrada de largo Está así Enclavando mira Esperando que no adelanten Y Lichado está Pain Gaming Con todo lo que estuvo Jugando afuera Tuvo para Flamingos Para lichearlo Y saber que Las rondas que no son Un rush explosivo Te clavan mira Más no poder Lo tenemos Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Reacciona mejor Guillorro Le pone una vez en la cabeza A través de las rejas A Tatacin Entonces no le adelantan demasiado Abre la puerta Reacciona Marque Y también reacciona Cuando hace el pick de ZT Que no puede hacer Ni un solo punto de vida Contra Marque Y dejándolo En 100 Obviamente Y él en 0 5 Contra Tels Jotita retrocede Salta Busca información Tutején Desde camión Subborteándolo con latas Empiezan a caer Otro fuego Más que le dice No Esperamos un ratito más Muy bien Taimeada de las latas De Flamingos Y les obligan a avanzar Todos por banana El totem es bastante bueno Para que Tutején El elimina el primero No perdía contra Nequis Y también contra Landín Tommy 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 hacía la baja Pero moría contra Landín Marque lo mismo Hacía la baja Contra Chelo Y moría contra Landín Queda Johnny Uy Johnny Johnny que le shuteaban En la cabeza Y lo dejaban en 22 de vida Guillorro en 50 Todavía viene por Los baños Landín se esperará Si se espera Entonces se tira un humo encima Y se queda desde camión La Eto Que va a caer Bastante buena No Quedaba del otro lado Del camión Se salvaba Landín La incendiaría Johnny Con la P-50 Salía lo eliminaba Casi con un pre-fire Porque tenía la cámara Y yo rollo Si 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 Ni lo vio Ni lo vio Claro Ni lo vio Ni lo vio Y bueno 4-3 para Flamingos Excelente Excelente Lástima Te complicó Tute si Tute no pudo conectar Bien el full auto Ya se le escapó Y empezaron a aparecer Más jugadores Y no se supo decir Ahí Pero después Estuvo bien Flamingos Aguantando Con el tiempo Johnny se salvó Hay que decirlo De que lo descuenten Porque cuando le tiraron El pequeño espera Y en banco Quedan 10 de vida Aproximadamente Se salvó Guilloro vino Rodeando Metió presión Muchísima presión Y muy buena Desde baños Para obligar a Moverse Al jugador Al jugador De Pain Y ahí Johnny Aprovechó Y hizo ese tiro Mentiroso Ronda Número 8 Muchachos Si tenemos El U8 Y tenemos El forzado De la gente De Pain Gaming Guilloro Desde el totem No lograba conectar Tampoco el full auto Se le escapaba Neckis Para ayer ser la primera Aquí detrás de Rappi Importante De parte de Tommy Avanza por ahí Chelo por Sapo Va a tratar de encontrar Algún jugador Encima del Zay Lo tenemos Aguilloro Muere Tommy En manos de Chelo Queda en uno de vida Y mira Aguilloro Sigue ahí clavadito De cuenta Al primero Va por el segundo Desde agua Segunda kill Para Aguilloro Queda esto 3 vs 2 Va avanzando Por el humo Tenemos a Tata Sin que busca El gap Para descontarlo Pero primero La pop flash Para avanzar A ver si lo puede Descontar Se lo va a llevar Si se lo lleva Nomás sin problemas Aguilloro Solamente quedan Dos jugadores Y Tuttegen Que vienen rodeando Para sobreasegurar La ronda A ver Tutte Encuentra Primero de espaldas Al segundo También Y tremendo Tutte Doble kill 5 a 3 Para los flamingos Increíble Increíble Bastante Bien administrado Sin embargo De lo que De como Empezó la ronda Que se mandaban Por arriba De un fútbol Que caía tarde Que lo encontraban A marque de espalda Pero Guilloro pudo hacer Un lindo doble kill Después Tutte rodeando Otro doble kill Terrible Los bloqueos El focus De En cuanto a pegue Que es lo que Hay veces Que le faltan Al resto del equipo No los entry Que siempre salen Poniendo una Lo que se le pide A algunos players Lo están demostrando El día de hoy Están bastante atentos Marque mirando Lo ve pasar Lo trata de encontrar Y casi casi 31 de vida Le restan al Andin Es el forzado Por parte de Pain Gaming Trata Singh Que está esperando Muy muy atentos Si Tiro en la cabeza Para parte de Marque Que queda en 4 Deja uno en 4 Y otro en 30 Termina siendo un 2 por 1 A favor de Pain Gaming Con las tech 9 Letales Los players Mientras que van avanzando Para el site de A En el momento justo Pero Johnny se quedaba Para revisar Y si Encontraba el ZT Y encontraba el C4 Encontraba todo Un tiro en la cabeza Casi sin verlo Le ponían con la P50 Devuelve Paga con la misma moneda Pero cuando ya Intentaba sacar Es la WP Y cuando Tú te asomaba Por la zona Del tacho de basura También se llevaba Una bala en la cabeza Es un 2 contra 1 Landin Y Nekis 10 y 31 de vida Tommy se va a infiltrar Por ese humo Tiene un pequeño gap Lo va a encontrar a Nekis Lo intenta shutear Lo vio Nekis Lo vio Lo vio Nekis Nekis lo vio a Tommy Tommy que se va a mandar Lo escucha Va a hacerle el bait Se le queda clavando Mira sale Trata de impactar El Gerson No puede Cae el primero Pero Nekis Nekis y Nekis Triple kill Uff Nena La DK de Nekis Ganó la ronda Y Tommy estuvo a un click No sé si lo veía Depende en qué calidad Tengas las sombras Ahí Tommy iba a ver O no Que estaban en site Y nada Nekis tremendo Con esa de casa Alguna ronda Muy muy complicada Fue un choque Cuestión de milisegundos De reacción Ahí entre Tommy Y Nekis Para definir esa ronda Es para Pain Gaming 5-4 Y ahora se viene nuevamente El A ver a ver El Busmeister Busmeister Tiro de parte de Johnny Boy Avanza por ahí Pero parecía que no Tremendo salto De parte de ahí Yorro Saltó como dos metros En el aire Y encontró nomás a Landina Aparece Nekis Para hacerle trade Nuevamente Marcando presencia En esta ronda A ver a ver Chelo Es el único Que se vía mirando Las espaldas Ventaja numérica De un jugador Para los flamingos No hay que confiarse Hay que jugar tranquilos Van a jugar 2-2 En cada side El backup Sabemos que es Dentro de todo rápido Más que todo De A para B Por Potti Así que lo pueden aprovechar Mientras que Pain Gaming Va buscando Qué hacer exactamente En esta ronda A dónde pasar Dónde pasen Tienen más o menos La certeza De que van a tener Ventaja numérica De un jugador Si no es que Un backup rápido Pero en general Aprovechando las latas Que tienen ahora Van a poder descartar Bastantes posiciones Pero Faltando 53 segundos Se están demorando demasiado Sabiendo además De que está El C4 En la base Y nadie lo tiene En la espalda Así que la jugada Obligatoriamente Por tiempo Tiene que terminar En el side B O tiene que ir Un jugador corriendo Ahora mismo A buscarla Como está Haciendo El player De Pain Gaming Que es Tatacin En el totem Guillorro De igual forma Van a oler Para el side B Desde lo que sería CT Tenemos Ahora El 4 vs 3 Chelo Aparece con el AK-47 Tatacin para ayudarlo Su compañero que va Por cemento Para ir achicando Diferentes partes del side Cae entonces La primera molotov Faltando 16 segundos Para descartar barriles E ingresan en el side A ver A ver Chelo tiene que revisar Nadie va a poner resistencia Salvo Guillorro Que le pega el tiro Pero no era suficiente Para descontarlo Erra el tiro Jugador de Pain Gaming Lo tratan de shutear A ver A ver No pueden La de toque va para el side Y a ver Si hace daño Un poquito A pelitas hacía daño Es un retake 4 vs 3 Con Pocas latas Hay que decirlo Puras flashes No hay ninguna SG A ver A ver Tatacin Espaldea muy bien Se encuentra los dos en filas El primero El segundo Va por el tercero También Ay 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 Como se complicó esta ronda Nex va infiltrándose Descuenta Sin problemas Nomás a Guillorro Queda un solo jugador Johnny Boy Y desde ya te estoy diciendo Que para mi el error Fue regalar tanto el side Sabiendo que tenía que hacer Una entrada No pusieron resistencia Básicamente Johnny Boy A guardar Y esto se va a empatar 5 a 5 Eran 3 contra 3 contra cuántos 3 contra 4 O 5 3 contra 4 Contra 4 Y Decidieron Tirarse atrás Hacer el totem Y El totem ese sirve Para cubrir Si te entran por sapo Pero decidió Focusear la zona de cemento Y así todo No lo pudo matar Porque lo dejé en 20 Ese player Quedó solamente Como una molestia Porque estaba vivo Pero no se iba a mostrar No se iba a mostrar Y te queda como En la presencia En cualquier momento Me sale Y no sabes que hacer Pero Después Cuando intentaron ingresar Tommy Terminó cayendo Porque Su deber Era mirar side Y el deber Del otro player Era mirar aguas Que perdió el choque Y terminó siendo Un doble kill Para Landin Y después Negi se infiltra Por el mundo Para descontar a Guillorro Una ronda Que debería haber sido Para Flamingos La supo resolver Bastante Bastante bien Pain Gaming Va a romper la puerta Con la de Eto Va a hacer el ping En cualquier momento Y no Se la esperaba Descetate Retrocedía Luego de tirar su lata A las flashes Para fondo Para largo Empiezan a caer Ahora si va a hacer El ping con la flash Igual Johnny No se veía demasiado Impactado por esa flash Y lo dejaba en 15 de vida El quedaba en 49 Otra flash de Landin Para ayudar a su compañero A escapar Y Nekis Que empieza A avanzar No tuvo protagonismo En la What Che lo descontaba Nekis Tratando de salvarlo Lo terminaba matando él Guillorro no podía Contratar a Sin Es un 3 contra 4 Pero Descetate Sigue En 15 16 bajas Para Nekis Lo que decía Que no tuvo el protagonismo En la ronda En el partido anterior Pero en este mapa Hizo un 4 caer el pistol Un 3 caer Un forzado Muy importante Está haciendo Tutelgen salía con la USP No lo podía impactar En la cabeza Solamente lo dejaban 60 tatasín Tommy viene por la espalda Che lo lo está esperando Lo va a buscar Le pone una 2 contra 4 Le dejarán guardar el AWP A Johnny O intentarán ganar la ronda Tutel Encontraba el C4 Y lo descontaba Quedan 30 segundos Para irse al site de A Tienen que volver a piquear el C4 Y encaminarse Pero Johnny está clavando Mira en el site de A Si, si, si Desde los bancos Le tiran un fuego Va a clavar Mira para la zona De basura Pero ya lo está escuchando El que tomó El que tomó Ya lo está escuchando Tiene a Landín en las espaldas Está completamente cantado Lo van a ir a guardar A buscar Perdón No lo van a dejar guardar Es lo que quería decir Y sigue revisando Landín mirándole El escape por cima Tenemos a Chelo Mirando basura Y hasta así Desde el site Los 3 players No sabe dónde esconderse Jotita Está buscando algún hueco Meterse abajo de la tierra Del cemento Y poco a poco avanzando Vuelve Para la zona de basura Pero Se lo va a encontrar a Chelo Se lo va a encontrar a Chelo Perfecto El quiz con que le pone Trata de descontar Que está en el site Puede ser ronda para él Si se apura un poco Va a pincharlo Escucha que está atrás del site Le va a salir a hacer el pick No puede Finalmente Jotita Escape no tenía Porque Landín estaba por las espaldas Si se quedaba En la zona de los bancos Lo mataba el C4 Así que No le quedó otra que ir a buscar No tenía Fuse Ah Estaba complicado Tenía que matarle Y pincharle Bueno Estaba relativamente lejos El jugador de Pain Podría ser Pero no No pudo ser Era más factible que guardar Como mencionabas vos No había mucho Margen de escape No podía guardar Es que tenía el Landín en las espaldas Y el C4 Con la poca vida que tenía Lo iba a matar Tenía que salir a buscar la ronda Así es Forzado de parte de los flamingos 6 rondas para Pain Gaming Bastante ya para el lado terror Hay que mencionarlo A ver a ver Johnny Boy con la CZ Va a asomar entonces A ver si podés encontrar alguna Buena baja de parte de Hill Responde con la de Eto'o Y la monotop también Que lanzaba Landín Sube para A base terror Para piquear el C4 ¿Qué? ¿Dónde está? Ahí está Landín que no podía piquear Van a ganar para el side de B Fijate que no hicieron más el totem Es decir que Bastaron la fichita Y bueno Ya se lo liché todo el mundo Pero bueno Baja de parte de Chelo Segunda también Aparecía Neckis Para deletear Los que estaban cubriendo Desde el side de A Cae la monotop Cae la CG Todos los recursos necesarios Para plantar Esa C4 Y Yorro Ay Pisa un poquito la monotop Que Impactaba Las dos partes De la plataforma A ver a ver Marque También con la ADK Para tratar de buscar este retake Uno a la izquierda Uno en camino Complicado La verdad Pero van a decidir ¿Guardar o pensaron que era B? Me parece que Se comieron el baiteo Baja de parte de Tata Sin Aparece Tommy Que siempre pega una banda Con la CZ Igual tiene uno Que ya lo está espaldeando Es Chelo Les cuenta Marque Tommy lo va a buscar Uno versus tres A ver Les cuenta Nomás al segundo Uno versus dos Ahora Le está aclarando Mira Landín Pero no Decide volver No tiene defuse Tommy va a asomar igual Le derran el tiro Se tira Con Faka en mano Con toda la confianza Va a la CG para cemento Cae la flash también Lo deja muy muy Ciego A ver si que puede hacer Tommy ahora Va a tratar de buscar A nomás Al de Zapo Pero no llega a reaccionar No se lo esperaba En esa posición Tata Sin Que lo des cuenta Buen forzado Igual pudieron dañar un poco La economía Pero Siete rondas para Pain Del lado terror Son bastante Son bastante Pero es un pick Mapa fuerte de ellos Habrá que ver Que tiene Flamingos Del lado terror Igual no terminó Pueden cerrarlo 8 a 7 Es el Bui Y a partir de acá Tendrían que empezar A A stackear esas rondas Que faltan Veíamos ahí Que Giro decía Record del día de hoy 5.220 y pico personas Wow Miles Miles de gracias Para los miles De ustedes que son También dato Energy Le ganó a Mouse Pass Y Luminosity Le ganó a Mythic Así que El Rival a esperar Es Luminosity De Pain De Pain o de Flamingos ¿Ya ganaron Ganaron la serie Ganaron la serie Ganaron el video 3 en 0 2-0-2-0 Perdió Mouse Pass Y perdió Mythic Avanzaron Energy Y Luminosity Es decir Que el que gana De este encuentro Se enfrenta a Luminosity Este era un Bui Este era un Bui Y cayeron los 4 Mientras les pasaba De esa data Uno para cada uno Perdieron todos los Jokes individuales Landín que se lleva El doble kill al final Flawless victory Perfecto Para Pain Gaming En un Bui En un Bui Doreó muchísimo Esa ronda la verdad Van a tener que hacer Un Echo Para sacar en la última No hay Ah si hay un bonus Así que van a poder Llegar tranquilos Aún así comprando Chalecora Con este pequeño forzado Pero era un Bui Y lo limpiaron Como si nada No pudieron encontrar Una baja en ningún lugar Donde quisieron proponer El choque Vamos a ver Que pueden hacer En este forzado Tratar de salvar Las últimas rondas 10-5 Del lado terror Es una barbaridad Creo que es Un resultado muy complicado Que no se puede Regalar Así porque si A ver a ver Necky se llega a uno Tuttefing que hace entrar Y avanza por ahí Johnny Boy Le quedan todavía 8 balas Y se llega a uno Sin problemas 3 vs 3 El DZT Va a ir a conector En un mapa complicado Para los flamingos Por el momento Johnny Boy nuevamente Con la CZ También aparece Tommy Como pegan con la CZ Solamente queda un jugador Es DZT Full HP Del chaleco Todas las latas Tiene todos los chichis Para definir Pero guarda Johnny pigue una P Está defendiendo C4 Solo Y Tommy está tratando De rodearlo Lo más rápido posible Johnny prefiere Las 9 balas Que tiene la CZ Que la P Por la corta distancia Así un poquito De ruido Creo que DZT Lo habrá escuchado El pastito Mientras que Tommy Viene rodeando Tiene cuidado de conector Todavía no está cantada La información Certera A ver a ver Tommy Tommy lo va a ver Lo va a ver Tommy se lo tiene que llevar Lo deja en coma Lo habrá cantado seguramente Se va a escapar Entonces Johnny Boy Piqueó al C4 Lo va a encontrar en conector Se tira de una No le importa nada En contra de espalda Si no Este puker No Tiro de morir Uno Uno de vida La mala suerte De los flamingos Encima la monotope Se esquivaba Nomás Johnny Boy Para enganchar por baños Hacer el camino largo Va a buscar la seseta Que tiene más balas Y tiene que ir a ganarla Johnny Tiene que ir a ganarla Obvio Va a elegir el camino Más largo igual Plantaron en el site De B Ya está esperando De ese De barriles Conveniente la posición Hasta que lo escuche Tiene que salir rápido Por ahí A ver a ver Rápido 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 Lo va a tener que ver Por arriba Por poti No Johnny por poti Ahora si lo va a escuchar En cualquier momento Johnny Boy Que va a salir Lo va a encontrar A ver a ver Lo tiene que ver Lo último que va a revisar Es barriles Porque nadie se lo esperó Ay que buena suerte Esa fue Mala leche pura 9-5 Ronda para Payne Qué pena Qué pena Lomé un Triceratop Es que había hecho Todo bien Había hecho Todo bien Porque Qué dice El fuego Etcétera Me viene por cemento Me quedo clavando Mira de barriles No Jota se pasó Por arriba del fuego No le importó Nada Se fue para el site De A Por la posición Que menos esperaba Era salir por cima Y finiquetar la ronda Y se tiró Uno de vida Le quedaba Y se tiró No Primera baja Para Marque Landín es el que caía No puede dejar escapar Esta última ronda De la primera vitamina Y en Flamingo Cerrar un 9-6 Es un mal resultado Del lado CT Pero Es a lo máximo Que pueden aspirar En este momento Primera baja Ya lo tenemos Para Flamingo 5 contra 4 Tommy en 20 Quedaba Lo shuteaban Y Marque Y Marque Que está tomando Posiciones Con el WP Se lo va a encontrar En cualquier momento De ese Tiro en las gambas Para eliminarlo Jory también Con el M4 No podía No le permitía A NX infiltrarse Y deja esto Ya 5 contra 2 Un montón de rondas Que Flamingos Tenía ganada Terminando siendo Para Pain Gaming La jugaron muy bien Y terminó Siendo Este 9-5 Momentáneo Que pudo haber sido Completamente al revés Una lástima Pero Todavía falta El lado terror De Flamingos Las flashes Que no impactan Y Yorro Que no se quiere mostrar Y hace bien Ahora si La flash Que caía a segunda Tenía más confianza La primera No caía del todo bien Quedaba corta Y le ve los pies Le ve los pies Llegando la información De un player El segundo Que tiraba la lata Estaba más cerca Está completamente flasheado Y yo no podía Ser demasiado La flash era muy buena Para dejar esto 4 contra 2 Pero hay 2 players De Flamingos Bastante heridos La flash era muy buena Para Jotita Termina cayendo Tommy Cae Johnny también Chelo que le pone 1 Apenas lo ve Y deja esto En un 2 contra 2 Chelo en 12 Por la espalda Viene Tute Gen Avanzando por cemento Pero tiene 40 de vida Una reacción buena De Chelo Significa la muerte de Tute Pero marque con el WP Marcando la diferencia Va a piquear ese 4 Lo escucha Lo escucha Lo ve Marque, marque, marque Marque 4K Cuando lo necesitaba El equipo Apareció 9 a 6 Con mal sabor De boca te deja esto Si, la verdad que si Un lado muy fuerte De parte de Pain En que Algunas rondas Estuvieron peleadas Algunas rondas De mala suerte Como la que vimos recién Pero en términos generales Estuvo bastante superior Se podría decir En la segunda mitad Del primer lado La gente De Pain Gaming Al principio Estuvo bastante empatado Empezaron a A flaquear Más que todo En B Para mi Donde más se notó Pero hubo mucho Mind game De parte de Pain Iras y vueltas Que confundieron A flamingos Que terminaba jugando Siempre al retake Y nunca salió bien La verdad Siempre Se complicó demasiado Al retake En B Ahora está El lado terror Van a poder Proponer ellos El ritmo del juego Y bueno A ver que Ocurre Muchachos Con esta Ronda Número 16 Segundo pistol Del mapa A ver A ver Se viene La ronda pistol Tenemos a la gente De Pain Gaming Adelantando por Alcantarilla Y va a cantar la jugada En cualquier momento Mientras que Flamingos va a correr Para el side De A Encuentra al primero Mal posicionado Empieza a cambiar De lugar De posicionamiento Landín Va quedando rápidamente Tatacin Y la entrada Inevitablemente Va a ser al side De B Primera baja De parte de Landín Marca el 1x1 Para ver si hay alguno más Y planta al C4 Un poco arriesgado Pero le sale A defender ahora Con nada de recursos Solamente chalecos No hay ni una flash Para habilitar Es tratar de defender El C4 Lo mismo Para la gente De Pain Que no tiene Ni una SG Guarda las espaldas Tommy lo tiene de espaldas Nomás le pone una Era un mosquito Que le estaba picando De atrás Era en X Se agüe y le ponía Unas balitas Exactamente 3 vs 4 Aparece por ahí Chelo Van a pinchar S4 Para llamar la atención De los flamingos Ya ven el de baños Todavía no vieron Al de banana Que es marca Asoma Le pone una También se llega al del C4 Que es un solo jugador Se quiere llegar a triple kill Marca Aparece Tommy Para finiquitar 9-7 Ronda para flamingos Importantísima La ronda La ronda la ganó La ganó Estaba completamente Quieto Tommy Quieto Y de espaldas Es un poco más complicado Pero le erró Todas las balas Se dio vuelta Tommy Le puso una Ese kill Significaba para mi Ronda para pain gaming Después Tampoco hubo Pegue preciso De los players Que estaban haciendo El retake De los que pinchaban Y clavaban Mira con un CP No pudieron impactar Headshot Y también La molotov Que caía mal Para evitar el rush Ahora van a Lo tienen Lo tienen permitido Ese rush Pero no deciden Hacerlo del todo Es un stack En el site B Cuatro personas Se van a encontrar Primero El segundo Es Guillorro Que cae De manos de esta T Fuego cruzado Para hacer un doble kill Avanzaron Sin ninguna habilitación Sin ninguna flash Sin nada Y les pasó factura Ni siquiera una molotov Caía ahí en el piso Para tirar hacia aguas Hacia barriles De donde sea Donde estaba el player El shoot Cuidado que pasó Acerca Quedaba 14 de vida Marque Marque Que sigue En coma Aguantando Devolviendo esos full autos Quedan 21 2 players Muy en coma 1 en mitad de vida Y 2 full vida Por parte de Pain Gaming Pero ya es un 5 contra 3 Y Tommy Que es el único player Que está casi full vida Tiene que Ponerse la de héroe La T en el pecho Super Tommy Ya me imagino los memes Y cuidado Que Marque En 14 vidas Se asomaba Le estaban clavando Mira obviamente Tiene el stack 5 contra 2 Johnny Se queda en el site De B Tommy También avanzando Por sapo Pero mirálo en X Mirálo en X En X A la derecha No lo va a revisar Cae Tommy Y Johnny Cae también Compran el stack Elige bien el site Donde stackear Pain Gaming Y se llevan todas las kills Lamentablemente Mala decisión Primero Estás jugando contra un forzado No es Fructífero para vos Separar al equipo Hacer un split Porque donde pierden Uno o dos O hacen el trade Porque obviamente Van a tratar de hacer Algo diferente En un anti-eco Perdón En un forzado Perdés los bubis Ahí con el caso De los que se mandaron Por un cementerio Y después ir a jugar Al side chico Sabiendo que están todos Clando Te mira con CZ Con Pise Con todas las armas Que a corta distancia Funcionan mejor Y no tratar de trabajar La ronda juntos Y más lento Por plaza al inicio Y después si Si querés terminar la vez Pero Para mi fue un poquito De concepto Más allá del pegue De la gente de Pain Gaming Que se paró bien Stackeó y ganó Pero tratar de pasar Al side más cerrado Contra un forzado De primera instancia No pareció buena idea Aunque te puede salir bien Obviamente Pero puede pasar esto también Marque con P250 Guillermo empieza a avanzar Entonces por largo Y ahora van para el side De A Tenemos a Guillermo Encarando Buscando entonces El entry frag Tuttegen Clavando mira con la de acá Tratando de conectar Ese inglazo Nadie asomaba Pero por si le dudas Él sacudía Guillermo avanza A ver con la tech Que encuentra primero Muy mal parado Va por el segundo Mirá 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 Que tiene un taladro En el dedo Guillermo Con esa tech 9 4 vs 4 Está Landín defendiendo Que está en coma Baja de parte de Marque Baja de parte de Tuttegen Es un 2 vs 3 Aparece en X Y van a comerlos todos No sé por qué Pero bueno Se le mostraban antes de plantar El C4 Tommy que va a tratar De buscar la UMP La consigue Tiene 11 balas Tuttegen Que tiene 14 de vida Se quedan desde banco Esperando simplemente A que la gente De flamingos Plante el C4 Tommy Sigue aguantando ahí Tommy es la clave Tommy es el que no se tiene Que mostrar Están siendo HP Tuttegen Que tiene que sacar Información en este caso A ver a ver Cambian El arma Hacen swap Ahí Aprovechando que tiene Más vida Está Tassin A ver por camión Se muestra Tommy No se tiene que mostrar Hacen el traje rápido Saca la P250 Lo va a ir a comer Lo dejó en coma Tiene que pegar un solo tirito A ver lo dejan en coma Más en coma Todavía se lo lleva Tommy Gana esta ronda Con doble kill Guillorro que también Conseguía los entry frags Excelente ronda para flamingos En un forzado Ay como se sufrió Como se sufrió ese final Que Nekis sale Todos mostrándose el A Y Nekis Loqueando 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 Casi se lleva al equipo entero Pero bueno Apareció Tommy Tuttegen Suporteándolo Haciéndole de distracción Permitiéndole llevarse La última kill También 10 a 8 Flamingos Que consigan al forzado Ronda importante Si perdiste tu forzado Obligación de ganar el tuyo ¿No? Para equiparar Aunque le conviene esto A Pain Gaming Que tenía muchas más rondas De ventaja Chelo que Con una flash encima Y todo Loqueaba la cabeza de Mark Que lo pinchaban ya A Tuttegen El scout de Landin Está haciendo bastante Bastante daño Se le siguen mostrando Y Landin quiere hacer los picks Cuidado 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 Que se lo lleva Tuttegen Completamente flasheado Tuttegen saltando Escapando Y así todo Landin consigue el tiro 4 contra 3 Forzado Nuevamente de Pain Gaming Pero un poco más completo Le faltan defuse y latas Pero hay 2 M4 Una 60 y un scout Por parte de Flamingo Son 3 AK-47 Y bastantes Bastantes latas Que En una entrada No la puede parar Pain Gaming Le queda solo pegue Para parar Pero mirá a Tatacin Mirá a Tatacin Como tomó el mapa Es un colector Por favor No, no, no Johnny, revisa Johnny, revisa Tienen pinta Que van a revisar, eh Revisa, revisa No, revisa Pero no del todo Ya canta la información Es un doble kill Sin embargo Porque Tatacin Termina la ronda Con un triple kill No sé por qué Tommy Cuando vio que murió Su compañero Se escondió vuelta Y trató de salir Y me iba a salir Instantáneamente Para hacer el trade Es como que Vio que lo mataron Hizo un pasito para atrás Y recién se volvió Le permitió a Tatacin Reacomodarse Y llevarse ese triple kill Por más que hayan revisado Ay, ay, ay Complicado el panorama 11-8 No hay tantas rondas De diferencia Pero en el pegue Se está notando bastante Desde el primer lado Bueno Veremos qué ocurre ahora Landín preparando la pop flash Pero se arrepiente Va a volver entonces Con esa scout Lo que fue un forzado De parte de Pain Gaming Con buis sin latas Que le salió muy bien Trataron de dominar Plaza Pasaron para largo Y fue muy molesto Landín con esa scout Que pinchó varios jugadores Incluso ayudándose Algunos también Chelo se queda mirando baño Su compañero Chequeando conector Y banana Nekis que se va a infiltrar Encuentra ahí Sin problemas A Mark Queriendo hacer el El burqueo ahí Me cañero un poco Guillorro avanzando Encuentra nuevamente Mal parado a Landín Hay otro jugador más Desde baños Va a ir a Tutejena A comerlo Y si deja eso 3 vs 3 Ahora necesitan plantar ese 4 Que está muy lejos La bomba Demasiado Para que la gente De Pain Gaming Piense que es un fake para B Pero bueno Vamos a ver qué proponen ahí Ya está adelantando Guillorro Tratando de achicar el mapa Los 3 jugadores Para el site de A Y Tommy Que justo recién va llegando Porque estaba muy lejos Y por más que vaya ATR No llegaba igual Y mantienen los 3 en A Ninguno fue pensando Que era fake en B Cae la mano del top Para ayudar a Tommy Que va a quedarse desde el site Nuevamente Un 2 vs 3 A ver a ver Qué puede hacer Tommy Va a ir a Lo estándar Quedándose desde largo Y Tutején Qué puede hacer Desde baño Se queda nadie Para hacer el avestruz Ni nada para sorprender Sino que se van a jugar Bastante fabricado Porque hay muchas latas Hay 2 SG Para defusear el CS4 La primera va para baños La molotov quedaba Muy muy corta Caía mal Nex va a infiltrarse Le voy a arreglar la cabeza Nomás a Tommy Ahora va por Tutején Le va a dar la sombra Se la defusean de una NT Para la gente de Flamingos Va a ser entonces El 12 a 8 Complicado Complicado Claramente fue Una complicación Que hayan dejado el CS4 Otropeado Tommy tuvo que ir A buscarlo Todo el tiempo Ese que perdieron Pero ha sido crucial Para ganar esa ronda Se complicó Y es más Estando tan lejos CS4 Teniendo la información De que estaban todos En esa idea Podrían haber rotado Sin embargo Pain Gaming Además ni siquiera Compró el fake Ni siquiera se pensó Es muy factible Que después de tanto tiempo Que no planten Piensen que sea un fake Pero no Pero se la jugaron Ahí sí Se la jugaron Exactamente Ya están rolleando Por conector Chelo ya está infiltrado En la zona de Globos En cuenta el primero de espaldas Loquea a Mark Que era el que Si le estaba disparando También a Johnny Va a tratar de llevarse El tercero Muy cerquedísimo Y el cuarto para Landín Sí cerquedísimo Loqueando cabezas No da margen de error 3 para Chelo 2 para Landín 13 a 8 Agarraron confianza Muchos de los jugadores Que no pudieron sacar El mapa anterior Sabemos que son buenísimos Chelo y Nequis La clara La clara evidencia 22, 17, 24, 13 Mientras que De Flamingos Deberon un mapa anterior Donde estaban todos Con el mismo core Básicamente Iban todos 22 O 18 Por ahí Estaban muy Cerquitas Empezaron a A estar Igual Estables pero Con menos kills Los choques no se le estaban dando Mirá las datas Que tira Tata Así para molestar Y en un mapa Muy complicado La verdad Porque DCT está dominando Como quiere La gente De Pain Gaming Un poquito Excedido de confianza Tratando de tomar lugares Donde no debe tomar Y Yorro Descontaba También aparecía Tommy ahí Le pegaban el tiro Con el AP 4 vs 3 Ahora Y de tanta confianza Que agarraron esas rondas En la que recién apareció Chelo Que los bloqueó Como Jesús A los que estaban Queriendo rullar Por fuente Trataron de Repetirlo En lo que sería El Bui Y Le salió Les quedó negativo El resultado Los números en rojo Johnny Boy Avanzando con sus compañeros Lo va a ver Lo va a ver Sí Excelente kill Muy a distancia Lo descontaba Nicky con ese full auto 2 vs 4 Tommy quedaba En 21 de vida Yo tenemos a Landin Desde pot Y aparecía por ahí DZT Descontaba a Tommy Cae la molotov Y a plantar ese 4 Tienen información De un jugador Del segundo No Landin es el factor sorpresa Y su compañero DZT Tiene pinta De querer guardar A K47 O va a rodear Todo CT Para hacer el retake A ver A ver DZT Empieza A vaquear Y sí Van a ir a guardar El bui Entonces Para la próxima ronda Tienen Margen todavía Para hacer este save Va a ser el 13 a 9 Y no están tan lejos Pero Tienen que agarrar A Pain Gaming Ahora cuando jueguen Más focus Porque la reflexión Fue un rush De confianza De lo que venían haciendo Y tratar de Achicar más el resultado Este fue un pequeño Afloje Ahí de parte de Pain Para mí No sé si afloje Propusieron una agresividad Que es lo característico De este equipo Ser agresivos Da 3 Los 3 por largo Pero el pegue De Flamingos Los pudo Esta vez Contrarrestar Los choques Serían a favor De Flamingos Y en consecuencia La ronda 13 a 9 Son 4 rondas Pero son 4 rondas De TT Son largas rondas Y poco a poco Empieza a caer El banco De Pain Gaming Poco a poco Es importante Eso Conseguir Que Bueno Chelo avanza Siempre en la misma posición Toda la confianza Del mundo Esta vez solo Solo va avanzando Se va infiltrando Se lo esperan No lo escuchan Yoli está haciendo el tiro Lo va a encontrar Baja para Chelo Quedan 30 vidas Pero está acantado No se puede escapar Porque hay dos personas Ahí para impedir eso Está en 30 de vida Chelo ¿Se escapó? Le permitió No, no, no No fue buena Proponer el trade Me pareció raro Lo dejaron salir impune Con esos 30 vidas Le tira la WP Su compañero Ya que estaba en poca vida Y deja esto ya 5 contra 4 Van a jugarlo Ahora de atrás Y con ventaja Pueden jugar Es jugar en eso Hacer una baja Y dejar esto En desventaja Para Flamingos Y jugar Ahora si Clavados en el side Abajo de las piedras Que nos saquen Dice Flamingos Que va a optar Por el side Donde hay dos personas Solamente Es una buena decisión Marque completamente Flanciado Casi le pega a su compañero Pero también impactaba Un poco sobre NX Que quedaba en 68 de vida Casi incendiaron las latas Que empiezan a caer Los fuegos Todo Pero Los va a terminar encontrando En cuenta El primero pensó Que era el C4 Pero no El C4 se salvaba Y podía escaparse En poca vida Siguen shuteando a través del smoke Siguen sacando daño Y es un 3 contra 5 Marque, marque, marque Que se da vuelta Las smoke Que siguen tapando Termina encontrando La baja en X Hasta hacer lo mismo Y queda solo marque Que se llega al primero Pero no puede Contra el andín Perfecto El retake Las smoke Terminaron ayudando A Pain Gaming Que empezaron a spamear Es un arma de doble filo O sea Te ayuda a plantar Obviamente creo que Si las smoke Se me podrían haber plantado Pero al mismo tiempo Da la posibilidad Le da el margen A los rivales De molestar detrás de ellas Como el que se infiltró Por barriles Que había un gap importante O en general No es que había un gap Pero subiéndote a barriles Puedes ver muy bien ahí Y nada Y con la viveza De la gente de Pain Gaming Que estaba en Fighter No se les escapa una Por más SG que tienes No se van a quedar quietos No van a quedarse Sentaditos esperando Supieron ganar los trades Ahí Dejan esto 14, 9 Y un mapa complicado Entonces para Pain Que Ahora Tiene la chance De llegar Al match point Al map point Mejor dicho Porque Miami Flamingos Tendrá que hacer O un forzado Y no llegar a sacar Porque no tienen bonus O sea Tengan que hacer Dos forzados O un eco Y sacar bien bien En la próxima Creo que por el Por lo que siempre Nos comenta Journey A veces prefieren Forzar dos rondas Las últimas dos Antes que sacar Buii completo En la última Sabiendo que bueno Si ganan este forzado La próxima Obviamente van a tener Buii Así que Basado en ese Esa mentalidad De parte de Johnny Buii Van a hacer eso Van a forzar Y en la próxima También lo que alcance O sea Lo que dé Básicamente Así que Ronda Número 9 Y ahora Vamos a ver Que proponen Tenemos a Mark Avanzando rápido Para Zapo Caer la monotope De parte De Pain Gaming Tommy Avanzando por puerta Con su compañero Y se van a mandar Nomás se van a mandar Lo tratan de shutear Y guarda guarda Que le pegan Bastante A DZT Y lo terminan descontando Mirá Nos cambió la cámara Guillorro Pero Guillorro Hace ya doble kill Avanza por ahí Triple kill Para Guillorro Hace los entry frag Necesarios para Plantar este C4 Y dejar dos jugadores Vivos Del equipo Brasilero Se planta entonces La bomba Dos jugadores Que van a ir a guardar Y se la jugaron Con el forzado Y Les sirvió Porque Considieron todos los buis Solamente perdieron Un jugador Se llevan la ronda Siguen en pie Con muy poco margen De error Pero Van a seguir intentándolo Mientras que Landin Y Chelo Van a tratar de guardar El bui Para la próxima ronda Ha sido agresivo Ha sido contundente Fue Guillorro Que Ingresó Y se llevó triple kill Ay Tutegen Justo los iba A ver si se queda clando Mirá por ahí Porque están avanzando Por ese sector Así que vamos a ver Con la cámara de Tute Si puede descontar Y evitar Que Guarden ese bui A ver Tute 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 Mirá la de que te clava Pero no le porra la cabeza Chele Chelo Solamente queda Tommy A ver a ver que puede hacer Nada No puede hacer nada 14-10 Importante La ronda Es lo importante No los buis Porque Sin embargo Van a tener para sacar Es importante Que se los saquen Porque Les impide tirar buis A sus compañeros Los que están peor Como en X Que tenía 1800 Solamente Y tuvieron que tirar un M4 El que hayan guardado Esos buis Permite que se los tiren Pero Sacar Una ronda más Flamingos Ya son Potencialmente 3 Por los ecos y forzados Que va a tener que hacer Pain Gaming Tienen que jugar Tranquilos Esto está 14-10 Son 4 rondas Y overpass Como decía Goncho Por ahí Es su casa Es la casa de flamingos Jugar tranquilos Van avanzando por largo Las flashes Están devolviendo Están lateando 3 personas en conector No 2 nada más 2 en B 2 en conector Y 1 cubriendo Eso largo Completamente vacío El site A Intentan hacer el push O volver Hacia el site B Dicen Sacaron la información Completa Volvieron tan tranquilos Y la andina Hace la primera baja Y encima le pega a Tommy Dejándolo en 18 de vida Solo 1 persona En el site A Y ahora están los 5 Cubriendo este site A No es la opción De flamingos Entrar acá Porque está muy complicado Aunque marque Hace la primera baja Tienen que salir Todos los 3 a favor Y es lo que está haciendo Lo que está pasando 2 por 1 Por el momento Caía Tatacin Caía también en manos De Tutején Chelo Chelo que muere Y por las espaldas Viene un solo player Nekis Otra piedra en el zapato Dando vueltas por el site Marque se ha vuelto Y le borra la frente De ZT Es un 1 contra 3 Era el stack En el site A Por toda la información Que sacaron Pero Todos los 3 salieron a favor Tutején Se calzó la entry phrase Hace un doble kill Marque Lo mismo Una flash Por si lo salen a buscar Quiere guardar solamente De ZT Que consiguió una kill De espaldas Creo que era Tutel Que caía Me llama la atención Que quiere guardar Uno versus dos Con defuse Slash Es que no tiene nada 600 pesos tiene A ver Y llega a tirar O sea La próxima ronda No Esos serían Un AWP Claro Chelo Pero Van a hacer un forzado Y Y que mejor Hacer un forzado Con un bull ya Y que Chelo Quizás pueda sacar Un segundo bull Y los demás pistols Se vio Se vio mucho Esto en Pain Gaming Que hagan forzados Con dos bull Y los demás Con pistols Y es lo que van a hacer 7200 Chelo Es más Puede tirar AP Para Landin Vamos a ver Que deciden hacer 4-1 Para Landin No Yo creo que A ver Quizás priorizan Un bull para un compañero Para Tata O para Necky Que son los que Me están más complicados Que el AP Para Landin Depende del respawn A ver Landin Si tiene un buen respawn No No tiene para nada Un buen respawn Para hacer el tiro Cumpleaños o algo Por el estilo Ni siquiera para B Está en el medio de todo Lo peor que le puede pasar A un AWP Vamos a ver Que deciden hacer La pausa Me imagino que será Táctica Para Sacar los detalles De esta compra Ya sacó la calculadora Ahí Landin Y está viendo Que conviene hacer Pero yo creo que Si Va a ser 4 buis Y Una pistola O una Un MP para Necky O DZT Y que quieran dejarse un buoy Mientras que Flamingos Económicamente Tampoco está tan bien O sea Bueno No tiene mucho margen de error Pero En caso de que se le escape Una ronda más No llegarían Muchos jugadores al buoy Tendrían que forzar Tech9 Un MP Los únicos que llegarían Y ahí nomás son Guilloro Johnny Boy Y Marke Pero bueno Veremos Que ocurre En esta ronda Número 11 El cambio de lado 14-11 Ganando Pain Gaming En su pick El tercero En caso de A ver Cual sería Estaba en el T Se ha notado por ahí Para que tengamos la data A ver A ver Si lo tenemos por acá El tercero sería Cache Ok No voy a jugar mucho Flamingos en Cache Algunos mapas Muy poquitos ¿Qué decidió hacer La gente De Pain Gaming? Un Un eco común En vez de Comperare Creo que estábamos Suponiendo Decidieron hacer un eco Forzadito Y sacan la próxima Completo Perdón Tatoacín Se llevan a kill Tommy Podía hacerle el trade rápido Cae la molotov Y le pegaron Porque el destaque Era en el site De A Qué raro ¿No? Bueno Es como que Hubiera tenido sentido Que ese tate Ganó la ronda anterior Si iban a hacer esto El próximo Ubi Va a ser en la próxima ronda Entonces Nekis Va a tirar la flash La doble flash Para salir por pot Y ¡Ay! El cinglazo Que le conectaba a 2TG No le daba chance Ni decir ¡Ah! Ya se está comiendo la bala Entre ceja y ceja Ventaja numérica Para la gente De Pain Gaming Nekis Que ya pasó para el site Y ese cuadro Está muy solo A ver A ver No va a dar el tiempo Hay un solo de Fuse En manos de ZZT Y Van a guardar Chequi No no Van a guardar Es sobre seguro Que juega Pain Gaming Una locura Baja de parte de Nekis Que sigue molestando La economía Va a explotar el C4 Y la anterior Y esta La podrían haber ganado Tranquilamente Y mirá como Eliminan la economía De Miami Flamingo Y se agarraron Todos los Ui Si si Se agarraron todos los Ui Tienen dinero para rato Miami Flamingo llega a sacar Pero de vuelta Les arruina la economía Pero esto es un seguro Para Pain Gaming Es decir Esta ronda no compraron Por así decirlo Están dejando Compraron solo latas Están tratando de dejarlo en Tarlipes Y cuando estén en Tarlipes Ahí van a jugar la ronda A ganarla Básicamente Parece eso Es una ronda de seguro Para Pain Gaming Que consiguió Hasta P 3 Buys y una P Loquísimo Loquísimo La jugaron tranquilos Jugaron a agarrar dinero A lootear Jugaron esta ronda Y quedó con Nekis Nekis está clavando Mira que chorro que cae Nekis que está prendidísimo 31 kills Para Nekis Seguido de 25 Para Chelo Los dos top fragers De la partida Y cuidado con Tommy Que hace la primera La segunda arriba Al fuego Trata de escaparse Pero no se subía De Z Igual el fuego Era el que lo eliminaba Aprovechar el gap Shorty y Johnny Que tratan de infiltrarse Por ahí Lo están viendo Tira el cuisco Pero no lo puede impactar Es un 2 contra 3 Hay que tener mucho cuidado Esta ronda es importante Para evitar el map Point para Pain Gaming Y Johnny Que ya está en 2 de vida Tutejen En 60 Hay 2 en sin salida Las detos que caen Pensaba que era una flash Entonces Daba la espalda Y se escondía Cambiaba de posición Le va a ver la cabeza Trata de borrar Ay no Muy cerca Pasaba Landin También erraba el tiro Da WP Están encerradísimos En el side Tiene uno por las espaldas Es un 3 contra 2 Hay que ganar esto Si o si Cuidado con Tute Tute tiene que hacer la baja Tiene que hacer la baja Y Johnny también Va a cambiar la posición Cae en manos de Landin Es un 1 contra 3 Tutejen Tutejen Pique al C4 Quedan 43 segundos No empieza a tomar el de Zapo Todavía sí Sí, ya empezó a tomar el de Zapo Le vuelve una bala al primero El segundo también se va a asomar En cualquier momento Se cantó la información El de las espadas es Chelo Chelo que está por la columna Rodea por la columna Lo va a verlo A ver Tute Ya tiene la información Le trata de puñar El de sin salida El de Graffiti Y Chelo que empieza a caminar Para calle Lo va a encontrar Y no Que cerca de 15 de vida Le faltó Y DZT tenía WP Podría haber sido la ronda Para Tute Pero es Map Point Para Pain Gaming 15 a 12 Ah, NT, NT Nada, de vuelta Están haciendo entradas En B que no están sirviendo Fue idéntica A la que perdieron Contra el forzado Si no me equivoco Solamente que esta vez Salió Guillorro Como un poquito antes De que caiga todo el setup De datas Y nada Están clavando todos Mira básicamente Para dejar esto 15 a 12 Map Point Para la gente de Pain Gaming El tiro de parte de Landin Que deja a Tommy en coma Y es un forzado De Flamingos Que después de perder Tantos buis en el anterior Tuvo que Volver a comprar Y obligado ahora A jugar con lo que tengan Con las Tech Nines Con la UMP En la ronda Número 13 En el 15 a 12 Marque con la de acá Va a tratar de tirar Un poco De magia A ver, a ver, a ver Marque Clavando, mira Esperando Landin Con el AP En Flores Chelo Para avanzar Por Banana Cae la Flash Queda corta Por un pixel No le llega a impactar Al jugador brasilero Tommy Esperando por ahí Tienen Full Autos A la Smoke Para llamar la atención Neckis desde Sapo La jugada va a terminar En el último segundo Van a querer sobre asegurar No, Chelo Se llega a doble kill Tremendo Desde Baños Va por la tercera Quiere a ver Se le ve la sombra Triple kill para Chelo Quiere culminar el mapa Solamente quedan dos jugadores Queda solamente Johnny Boy Uno versus cuatro Muere Y es mapa Para la gente De Pain Gaming Nos vamos un tercero 16-12 16-12 Exacto Eh